La verdad es que tenemos unas administraciones públicas que es que se la pelan, se la pelan lo que es el tema de seguridad. Mi humilde opinión, y supongo que la de muchos, es que las administraciones solamente están para sacarnos los cuartos y despilfarrarlos. Pues fijaros en lo siguiente. Es de risa. Esto lleva más de un año sin solución. Y vamos a hacerle una fotito. Imaginaros que, pues nada, vehículo, sea moto, sea coche, viene e impacta con esto. ¿Eh? ¡Haya puta mierda, tío! ¡Haya puta mierda! Arrugado, torcido, ¿eh? Con dos cojones. Y fijaros cómo está el asfalto. Una puta pena. Aquí vienes en moto un día de lluvia y las pasas putas. ¿Vale? Pues fijaros cómo está el cruce este de mal. Asfalto mal, agujeros en la calzada mal. Guardarraíles mal. Y esto lleva así más de un año, compañeros. Así que, amigos y amigas del Facebook, del YouTube, del Instagram, pa' cagarse y no limpiarse. Mirad los huecos. Mira qué huecos. Mirad, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y este lado del guardarraíl está igual de mal, ¿eh? Este está igual de mal. Allí que han optado por no arreglarlo. Ah, fijaros. El trozo de guardarraíl que falta. Si lo hacemos igual de un lado en el otro, faltan, pues no sé, 10 metros de guardarraíl. Han optado por poner cemento encima y no arreglarlo. Y aquí está deshecho y allí directamente no hay. El poste este, torcido. Bien. Muy bien. Esto está muy bien. Pero es que allí en el otro lado está medio arrancado también. Administraciones públicas. Dejar de ponernos cartelitos y pintarnos las calles de colorines, por favor. Que me parece muy bien, ¿eh? Pero creo que la seguridad es lo primero. Y como buen niño me voy a esperar a que el semáforo se ponga en verde para cruzar. Si es que estamos hablando que esta avenida tiene ocho carriles y la vía de servicio adicional por donde está saliendo, por ejemplo, la furgonetita esta del señor este que está trabajando. Pasan miles y miles y miles y miles de coches en un año cientos de miles. Si es que no pasan más cosas es porque Dios no quiere. No pasan más cosas porque Dios no quiere. Ahora, las lucecitas de Navidad sí que me las vais a poner. Venga, que están verdes. Vamos a hacer bien las cosas, hombre. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a cruzar cuando nos toca. Para que luego no me critiquéis, ¿eh? Bueno, creo que es el momento del cafetito. Así que, amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram, vamos a coger a Dulcinea, que está malita, que se lo voy a contar en otro vídeo, que se ha visto involucrada en un accidente, le han dado una ostión. Pero bueno, nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!